¡Qué triste! El segundo sin ti Los padres, las cosas de amar Se vienen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé que mi vida será Si me he perdido sus sueños en mi piel Que no me hagan para allá No te quiero, sabré a mi amor No te quiero, sabré a mi querad 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 Hoy quiero saborear mi dolor Hoy quiero compasar mi piedad Tu historia es de los exteriores Para la eternidad Que te despegó, que te despegó Que siempre me estoy hablando de que no me he dicho No sabes que me salvo en tu amor En tu amor He podido ayudarte a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Gracias!